Es un grave error tener un novio que sea músico, es un error, es un error, es un error, ¿me entiendes? Y el novio de Elisa es músico, no solamente es músico, es músico del estirpe más pecaminosa y endemoniada, es pianita. Pero es que, oye, así mismo como hay músicos, lo que pasa con los músicos es que en los músicos es más evidente, pero hay pilas de predicadores picaflor, pero pilas de evangelistas picaflor que de donde quiera hay batalla, que una batalla sea más evidente en un grupo no significa que el otro no la tenga. Es cierto. Entonces, si el va, tú quieres un hombre de Dios para tu vida, ese hombre de Dios no es músico. Picantes, pero edificantes de shows, el show más picante pero edificante del planeta, hoy con nosotros. Gracias a... Apresentate. Hoy con nosotros, la hermosa, inteligente, Elisa. ¿Dónde está ella? ¿Cómo tú estás, Elisa? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Ok, estamos aquí, Elisa, para debatir un tema. ¿Con ti? Un tema que yo quería debatir, porque se da el caso que Elisa, mírala bien, ¿verdad? Mírala bien para que pierdan todas sus ilusiones, Elisa tiene novio. Elisa tiene un novio. Por todos mis fans y por todas esas suegras que quisieran que ellos fueran su novio. Elisa tiene novio. ¿Qué sucede? Que yo, analizando, estudiando a profundidad el comportamiento de los evangélicos cristianos alrededor de todo el mundo, me he dado cuenta que es un grave error tener un novio que sea músico. Es un error. Es un error. Es un error. ¿Me entiendes? Y el novio de Elisa es músico. No solamente es músico. Es músico de la estirpe más pecaminosa y endemoniada. Es pianista. Es pianista. O sea, yo lo he visto. Me da como que un muchacho bueno. ¿Entiendes? Pero aunque ella tuvo suerte en esa cuestión, yo sinceramente no lo recomiendo. ¿Y por qué? Ok, mira lo que pasa. Los músicos han sido gente muy atacada, muy golpeada en la vida. Muy heridos. Han sido muy heridos. Han sido muy lastimados. Pero realmente hay muchos músicos que son de Dios, muchos músicos. Claro. Pero en su mayoría los músicos son batallas. Enamoran a tres, cuatro mujeres al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Y cuando viajan con un artista a países como Colombia, Venezuela, Argentina, hay que tenerlos presos en el hotel. Real. Presos en el hotel. Porque hay batallas. Guerra. Eso no es batalla toda aquí. Eso es guerra. Entonces, yo, Elisa, que hago las historias más raras del planeta, me doy cuenta que la mayoría de historias de desilusiones de amor o amorosa entre las jovencitas son historias con músicos también. Entonces, Sielva, tú quieres un hombre de Dios para tu vida. Ese hombre de Dios no es músico. Ay, no, 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 tampoco así. ¿Por qué tú entiendes que sí hay que metes con un músico? Porque no todos son iguales. Es como tú decís que todos los hombres son unos perros. No todos son iguales. Porque tú has tenido experiencia mala. O sea, es cierto, o sea, hay muchos músicos que han ensuciado el nombre de los demás músicos por su lascivia, porque son muy fuego, ¿de verdad? O sea, son, hay que, la verdad hay que decirla, los músicos son muy picaflor, por lo menos los que conocemos de nuestro país. Pero no, tú no puedes entrarlo a todo en una misma bolsa, porque no todos son así. Por eso dije la mayoría. Yo dije la mayoría por algo. Pero tampoco diga de que ahora no se puede, porque una niña no se puede enamorar de un chico porque sea músico, o sea, no. ¿Dónde te sigo eso? No digo que no se puede porque usted hace lo que usted quiera. Ahora, yo digo, no es recomendable. Pero es que, oye, así mismo como hay músicos, lo que pasa con los músicos es que en los músicos es más evidente, pero hay pilas de predicadores picaflor. ¿Qué? Pero pilas de evangelistas picaflor que te hablan en lengua, te propietizan. Mencioname el nombre de uno, mencioname el nombre. No, no, no. Mencioname el nombre. No, no, no me voy a decir pelucra. No, no. Pero lo hay. Lo que pasa es que ellos se tienen en un estándar y hay una fama diferente. Crea fama y acuéstate a dormir. Ellos crearon su fama de que son los hombres de Dios, los más santos, pero revista el chap, que te va a encontrar con revelaciones que no se le fue a mostrar a cualquiera. Es cierto. Es cierto. Hay muchos predicadores que son muy picantes, que son batallas, pero es que los músicos... La tienen también. Los predicadores también van a Colombia. Ok. Los predicadores también van a Colombia y tienen sus guerras, porque en Colombia no hay batallas, en Colombia hay guerras. Las mujeres colombianas son muy bonitas. Son muy bellas. Y son muy de Dios. Y muy de Dalilas también. ¿Qué? ¿Muy de qué? Dalilas. No, no. Son muy de Dios. Son muy de Dios. Ok. Seguimos. El asunto está en que yo he visto cosas demasiado graves en los músicos. Y en los predicadores. Es que donde quiera hay batalla. Que una batalla sea más evidente en un grupo no significa que el otro no la tenga. Es cierto. Ok. Pero tú puedes testificar y tú puedes afirmar de que los músicos son fieles. Sí. Yo te puedo dar testimonio de uno del que yo conozco, que es mi novio. Sí lo es. Es muy serio, pana. Es mejor que yo. Sí. Sí. Real, real. Pero es como yo te digo, o sea, tú tienes que darle la oportunidad a la gente. A la gente tú tienes que dar la oportunidad de conocerla, de que esa persona también tome. Porque tú puedes ser malo y tú decides cambiar. Porque yo no soy buena, pero por una persona yo decido cambiar y ser mejor porque me interesa mi relación. Entonces, puede ser que uno de esos músicos que tú conozcas sea un picaflor, pero encuentre a alguien que esté dentro de su propósito y dentro de sus planes. Y esa persona cambie por el primero y también porque quiere un futuro con esa persona. Ok. ¿A qué se debe entonces? Que en su mayoría, yo estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de todos. La gente. ¿Cómo así? La gente. ¿Los seres humanos somos así? No. Ok, vamos a poner músicos, hombres. Somos nosotras las mujeres en gran parte que tenemos la culpa de que ellos sean así. Explícanos eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es un misterio. Ajá, explíquese un misterio. Mira, lo que pasa es que cuando tú le trabajas el ego, y yo no sé por qué, pero como que puede ser feo el músico, pero si toca piano, si toca guitarro, no percusión, porque los percusionistas no dan nota. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, señores, no se me ofendan, no se me ofendan mis guireros, mis tamoreros, pero es que sí, pero ustedes tienen que, en la realidad, no dan nota como un pianista, como un guitarrista, pero esto mismo. O sea, que tú dices que los pianistas, los guitarristas activan más la lascivia, ¿me entiendes? Eso es lo que tú estás diciendo. No necesariamente la lascivia, pero como que tienen un key que llama más la atención, y pueden ser feos, y nada más porque son músicos, nada más porque son músicos, llaman la atención. Entonces, ¿quiénes son las que le caen atrás? Son las mismas mujeres que le escriben, que lo endiosan, que le suben el ego, que cuando están en un evento se tiran fotos, y que una abrazadera y una cosa. Somos nosotras mismas las culpables de que ellos sean así. ¿Tú no has tenido batalla con eso, con el novio tuyo? Que tuve una salamería, y la sielva, y yo... Oye, un amigo mío que es músico, su esposa, delante de su esposa una selva le dijo... Son freca. Oye, pero oye lo que le dijo, delante de su esposa la selva le dice a él, di que, guau, si tú me tocara como tú toques esa batería. Delante de su esposa esa freca. Pero ¿y qué es lo que ella quiere que le toquen, eh? Tú estás ahí, yo sé que tú estás ahí viendo este video. Incircuncisas. Te va a quemar para el infierno. El infierno existe, no te lleve de high, no existe. Y te quema, te arde. Mira, menos ya hablando un poquito de en serio, yo estoy relajando, porque ya yo sé que tengo... Los músicos están aquí ya ahora me voy viendo este video. No, pero mira, o sea, hay una realidad, y hay que, y son, en parte, las chicas, tienen la culpa de endiosarlo, de que a él le atrae, de no respetar los límites. Pero también ellos, también ellos, señores, ustedes tienen que cuidar sus testimonios. Si usted tiene novia, mi hermano, ¿qué usted hace hablando con otra gente que no son sus novias? No estoy hablando de tus amigas, sino hablando en términos ilícitos. O si usted está casado, ¿qué usted hace escribiendo a las mujeres, loco? Usted es casado, y a veces, hombre casado, escribiendo a las mujeres, casada, y esa... Entonces, lo que pasa es que esta gente así son los que dañan a los muchachitos que van subiendo, que de verdad quieren hacer las cosas bien, y son los que traen el mal testimonio, porque lo sueltan en Colombia, lo sueltan en Venezuela, y quieren acabar con el mundo. Y ustedes mismos se están dañando la carrera, porque tú vas a Colombia hoy, pero si tú haces tu juidero, tú sabes que te van a dar de baja. Entonces, cuídese, póngale candado a su loquera, pues una loquera que tienen, como un fuego, no sé, y concéntrese en su música. Y esa adrenalina que usted tiene, dedíquesele a la música, para que deje de estar poniendo huevos. Sí, como te decía, hablando ya un poquito más en serio, yo creo que los músicos realmente no son carnales. No. Y yo conozco muchos músicos que son... Los que son cristianos. Y conozco muchos músicos que son muy cristianos, son jóvenes muy de Dios. Pero, ¿cuál es el problema que a veces yo veo, Elisa? Hablando ya muy en serio. Ya la primera parte era como para crear el chisme y la vaina. Ahí es que yo le doy la galleta. Exacto, exacto. Pero la verdad es que yo creo que los músicos a veces como que invierten tanto, da tanto de tiempo y de dinero en la disciplina de su arte que se olvidan de llevar una vida espiritual. Y ahí sí es un caso de... Ahí sí es de verdad que es un caso de la mayoría. Exacto. Tal vez, si ellos hicieran un equilibrio entre el perfeccionar su arte y llevar una vida espiritual de devoción piadosa, ¿tú entiendes? Yo creo que muchas cosas pudieran cambiar. Y evitar. Lo he visto en muchos músicos, o sea, que hay muchos músicos que son espirituales, sin lugar a dudas, no tengo la menor duda. Pero he visto ese mal común, lo mismo pasa con los predicadores, Elisa. O sea... Es que tú tienes que hacer un balance. Si tú ensayas a la semana, seis, siete horas, ¿qué te cuesta tomar cinco minutos de tu día para hacer un devocional? Entonces, compramos, invertimos mucho en instrumentos que no están mal porque es tu talento, es tu arte, tú tienes que perfeccionarlas. Invertimos mucho en nuestra imagen física de cómo nos vemos en el exterior, pero por dentro estamos vacíos. Entonces, por eso es que cuando, por más duro que tú seas, cuando tú subes a tocar, tú no produces nada en el mundo espiritual porque es que tu fuente está seca, está vacía. Por eso mismo es que la Biblia habla de los levitas, eran personas que se consagraban a Dios. Y si la vida de los músicos estuviera consagrada a Dios, así como la consagran al arte de la música, las cosas fuesen muy distintas. Es así, es así. Entonces, nada, yo sé que este video va a ser muy ruidoso para mucha gente. Pero nuestra intención es incentivar a nuestros amigos músicos, hermanos músicos, que son bacanísimos. Yo soy amigo de todos los músicos que yo conozco y me hago pana de ellos. Son duros. Los músicos de Redimido, los músicos de Alex Zurdo. Pero oigan, qué humilde. O sea... No, porque son... No, no son puros. Oye, yo quería decir los músicos de mi iglesia, de la iglesia, la sana doctrina. Los músicos de Redimido, los músicos de Alex Zurdo. Ok, pero los músicos de mi iglesia, yo era muy pana de lo que estaban antes. Lo que están ahora, que entre ellos está el novio tuyo. Yo no he podido como compenetrar mucho con ellos todavía, pero van a ser míos. Eso es un día que nos sentemos a hablar y hacer coro, ¿me entiendes? Exacto. Pero los que estaban antes, sí, sí. Es que yo me llevo bien con los músicos, real. Son duros. Y yo estoy relajando a la hora de exagerar el disco y los pianistas. Yo digo lo de los pianistas porque una vez yo me enamoré de una muchacha. Y se la quitó un pianista. No me la quitó. Se la quitó. No me la quitó. Tiene un odio en su... Ey, alguien de Sanidad Interior, por favor. Escucha, escúchense en profundidad. El pianista no me quitó a la novia. Ella se fue, ¿verdad? ¿Con quién se fue? No, ella no se fue con él. Y se marchó. Espérate, espérate. Ella no se fue con él. Ella se fue. Entonces, al irse, yo también como que me puse de que de arrogante y vaina. Y en lo que tuvimos ese tiempo, como de cuatro, cinco, seis meses, apareció el hijo del diablo del pianista. Y por eso yo cogí como esa cuestión con los pianistas. Pero realmente los pianistas son duros. Ven a Cristo, sana. Sana tu corazón. Pero, señores, músicos, ustedes son buenos. Tiren para adelante. Consagren, señores. No leen Biblia. Yo no entiendo. No todos. No todos. No todos. Hay muchos que leen su Biblia. Hay muchos que son muy espirituales. Pero la mayoría de los músicos tienen su batalla, ¿me entiendes? A nivel de la devoción. Porque con todo y todo... Y los predicadores también. También con ustedes. Los predicadores. Mira, entonces ahí es que vamos al detalle. Ahí es que vamos al detalle. ¿Por qué los predicadores? Porque estamos viendo, como dice Janiel, un evangelio adulterado. Que le echan... Un evangelio que le echan agua. ¿Por qué lo estamos viendo? Este es tu tiempo, Félix. ¿Por qué estamos viendo eso? Escucha esto profundo. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque hay muchos predicadores que creen que predicar es hablar duro y emociona a gente. Y soltar código y decir, es que tú no me estás entendiendo. Obvio que no te entiendo porque tú no me estás profundizando lo que dices. Exacto, exacto. Entonces eso no es ser predicador. Ser predicador es enviar un mensaje de forma correcta. Comunicar un mensaje de forma correcta. Esa es la base de ser predicador. No hace bulla de que de rugir. De que tú eres el que más... Lima, usted, culpa tuya. Te hablo el lenguaje aquí de todo. Ya. Ahorita le digo yo a Elisa, dice que... Cuando te vean que Elisa es rara. Le digo yo a Elisa, dice que... Guau, pues tú pareces una Barbie. Y es lo que me respondió hoy. Yo lo veo, Julio. No, yo soy un pago el rai. Claro, es que es que Barbie y Barbie. La Barbie tienen superpoderes. Lo pago el rai y el sí. Lo pago el rai y el mato a los monstruos y de todo. La Barbie son inútiles porque hay que mover. Y el peli, feina, la. Entonces, no. Yo soy un pago el rai. El amarillo. No puede negar que era feminista. Señores, esto es picante, es picante. Es picante, es picante, es picante. Es picante, es picante. Es picante, es picante. Es picante, es picante. El panel del planeta. Gracias a la persona nos apoyan por Super Chat, Cash App y Paypal. Síganos apoyando. Dios lo bendiga. Shalom, Uber Ahad, Shalib. Ah, tú eres judía ahora también. Sí, no tengo cabello. Claro, porque ahora estamos de judía. Porque... ... ... ... ...